Dani Alves, 40 años, permanece en prisión desde el 20 de enero de este año, no tiene posibilidades de esperar al juicio fuera, puesto que la jueza ha concluido en que hay un gran peligro de fuga. Fue un golpe bastante duro para toda la familia similar lo que había ocurrido, pero más que nada para su aún esposa, Johanna Sanz, 30 años, posiblemente la más acomplejada en todo esto. En principio, ella admitió creer en su inocencia completamente, pero a medida que iban apareciendo pruebas en su contra, fue descubriendo que su marido sí tenía responsabilidad en el tema. Tan solo unas semanas después de que Dani Alves ingresara a prisión, Johanna Sanz publicaba una carta desde su cuenta de Instagram donde confirmaba que se sentía muy desilusionada, que había creído en él con todas sus fuerzas hasta que descubrió que estaba equivocada, admitía estar herida y sostenía que ya no seguiría con la relación, aunque por supuesto que seguiría apoyando a su marido en todo lo que pudiera. Seguramente, ese ha sido uno de los grandes golpes que ha tenido que asumir el deportista en su tiempo tras las rejas. El proceso de investigación sobre el caso del futbolista ya ha terminado, hace unos días tuvo la oportunidad de brindar sus últimas declaraciones antes del juicio. Desde su equipo de abogados expresaron que llegarán a las últimas consecuencias para demostrar su inocencia, pero tampoco se niegan a pagar las indemnizaciones que le corresponderían a la víctima. Ha sido una semana verdaderamente dura para él, mientras Johanna Sanz no ha dado ningún indicio de estar preocupada por eso, en cambio, está concentrada en seguir con su vida. Cuando fue todo el caos de Dani Alves, Johanna Sanz se encontraba en duelo después de haber perdido a su madre. Los medios la perseguían y la acosaban por doquier, hasta que ella tomó la decisión de publicar la carta comunicando lo que le pasaba. Desde entonces que ha dejado clara una cosa, piensa centrarse únicamente en su carrera profesional y en su futuro. Por eso mismo, por mucho que la critiquen por no estar tan al pendiente de su marido, ella va a hacer oídos sordos, con respecto a lo de estos días, ha dejado un popurrí de fotografías y vídeos en su cuenta de Instagram y expresó todo lo que está pasando. Recuerden que cada quien publica lo que le apetece, y cuando le apetece. No su 24-7 en tiempo real. No se puede juzgar a una persona que no conocéis por lo que veis a través de una pantalla. Soy una persona que le gusta compartir buena energía, tanto en lo personal como en redes. Cada uno convive con sus demonios, como para además tener que convivir con los tuyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!